Estamos con Lucía Mamajón, en la febia del Deportivo Guadalajara-Ración de Alcazar. Lo primero, ¿cómo ha ido esta semana? Pues bueno, al final hemos vuelto a través de los entrenamientos, después de un final de año que no era como esperábamos, ya que nos quedamos a muy pocos pasos de sacar un resultado positivo y un buen salida, pero bueno, yo al equipo lo he visto bien concentrado, con muchas ganas de competir y bueno, esperemos empezar este fin del año consiguiendo una victoria. Además es un partido complicado porque es el equipo que está justo debajo del Deportivo a dos puntos. Sí, la verdad es que ahora nos vienen tres semanas bastante difíciles porque, como tú has dicho, nos enfrentamos contra el equipo que están justo debajo de nosotras, tienen 18 puntos y nosotras tenemos 20, así que van a ser partidos muy duros contra rivales muy duros que tienen jugadoras de mucho nivel. Entonces tenemos que estar concentradas, trabajar lo máximo posible y al final pues jugar nuestras cartas. Este fin de año, por ejemplo, jugamos en casa y tenemos que jugar con ello porque creo que es una ventaja. ¿Qué os ha contado Alberto sobre el rival? Nada, eso, que es un rival muy duro, que tiene jugadoras con mucha experiencia y que no nos van a poner las cosas fáciles, pero creo que este equipo da para mucho y que podemos sacar cosas positivas. ¿Cómo has visto a ti y tanto a ti como a tus compañeras en esta vuelta de las vacaciones después del parón? Pues, como te he dicho, con muchas ganas de volver a competir. Al final, cuando haces lo que te gusta, un descanso siempre viene bien, pero siempre te vuelven ganas súper rápido y eso, hemos estado trabajando muy concentradas de cara a lo que viene y bueno, esperemos que al final nos sirva para llevarnos algo positivo este fin de año. ¿Cómo ha sido ya este primer tramo de temporada? Un poco un balance de cómo ha sido. Pues bueno, yo creo que ha sido un tramo en el que podemos sacar cosas positivas como cosas negativas y esas cosas negativas pues sin intentar cambiarlas para optar a lo más imposible. Al final tenemos al Toledo a cuatro puntos en segunda posición y es una liga muy complicada en la que cada partido es único y yo creo que si seguimos con esta dinámica podemos conseguir grandes cosas. ¿Y cómo ha sido para ti en lo personal? Pues, la verdad que distinto al año pasado, o sea, a mí siempre me gusta aportar desde dentro al equipo, pero a lo mejor este primer tramo no he contado con tantos minutos como me gustaría, pero al final yo estoy aquí para lo que el equipo necesite, ya sea dentro, ya sea en el banquillo o sea fuera y bueno, yo estoy muy contenta con mi papel en el equipo. Y ya este sábado se vuelve otra vez a jugar en Fuente de la Niña después de prácticamente un mes y otra vez volver con nuestros aficionados. Sí, la verdad que así un poco haciendo balance yo creo que las victorias que hemos conseguido durante el año 2023 no hubiera sido posible sin la afición, así que yo les invito a que en este nuevo año pues sigan bajando a vernos los fines de semana Fuente de la Niña, nos sigan apoyando también desde redes sociales porque yo creo que al final eso al final de temporada va a ser un factor para estar arriba o no o quién sabe para conseguir un extenso. ¡Gracias!